Hola chiquis y bienvenidos un día más a mi canal. Hace unos días os comenté por stories de Instagram que si no me seguís, seguirme aquí abajo que os dejo el enlace y si no por el nombre chiquillilla me encontráis muy fácilmente. Os comenté si os apetecía que os hiciera un vídeo de swatch de esta colección de NYX. Es la colección de Navidad y en este pack que veis ahora vacío, vienen todos estos labiales mate metálicos. Todos los tonos son exclusivos por lo que solo los podéis encontrar en este pack. El pack cuesta 29.25 pero ahora lo tenéis con un 20% de descuento. Espero subir el vídeo super pronto para que podáis haceros con él con el descuento. Recordaros que tenéis el vídeo del calendario de NYX también de Adviento que os lo dejo aquí abajo en el enlace por si os interesa. Os enseño así a simple vista los colores y como veis van desde los más rosas pasando por los marrones, rojizos hasta los verdes, violetas y azules. Y bueno, sin más os dejo con los sueños. ¡Gracias! 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 Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Lo he hecho con mucho amor. Si os gustan este vídeo, dadle a like y comentadme si os gustaría ver más vídeos de este estilo porque yo me lo he pasado muy bien grabándolo. Espero que os haya gustado como os digo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Ciao! ¡Gracias! ¡Gracias!